¿Dónde viene Camposino de? De Puebla, Podemos ¡Ganata a bailar por Cielo Tizman! ¡A ver ese concurso de baile! ¡A bailar primero! ¡A bailar primero! ¡Y se llama! ¡Y se llama lo que se llama! ¡Haz desde mi primo! Es un negrito relajista y muy la ley El gambucino se llama al verte ante mi primo Es un negrito relajista y muy la ley Cuando el domingo con la chamaca vamos a decir Siempre procura lo más solito para subir Cuando el domingo con la chamaca vamos a decir Siempre procura lo más solito para subir Es chaparrito, mochequerito, con carenino Es chaparrito, mochequerito, con carenino Las gambucinos se llama al verte ante mi primo Es un negrito relajista y muy la ley El gambucino se llama al verte ante mi primo Es un negrito relajista y muy la ley Cuando el domingo con la chamaca vamos a decir Siempre procura lo más solito para subir Cuando el domingo con la chamaca vamos a decir Siempre procura lo más solito para subir Es chaparrito, mochequerito, con carenino Es chaparrito, mochequerito, con carenino Siempre procura lo más solito para subir Ahora sí vamos a gozar No me miro mucho, yo le empiezo a brincar Y le hace mucho gesto Rosa, rosa, cuidado con ella No, porque toda la gente ya te lo es de mirar Rosa, rosa, cuidado con ella No, porque toda la gente ya te lo es de mirar Cuidado con el changuito Ay, me lo quiero No se desespera, ella no sabe qué hace Cuando se le da cae y se empieza a mover Rosa, desespera, ella no sabe qué hace Cuando se le da cae y se empieza a mover Moviendo la cintura, moviendo el vidrio También la bigote, solo rode Moviendo la cintura, moviendo el vidrio También la bigote, solo rode Rosa, rosa, cuidado con ella No, porque toda la gente ya te lo es de mirar Rosa, rosa, cuidado con ella No, porque toda la gente ya te lo es de mirar ¡Ah, sí! ¡Muévase con el changuito! ¡Ahí, saludo a la masa! 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 ¡Muévase con el changuito! Chiquitico me bombea con este canto, pero me dijo bonito que me trae recuerdos grandes. Ande todo chiquitico me bombea con este canto, pero me dijo bonito que me trae recuerdos grandes. Música Ahora que estoy grandecito ya hasta me encuentro casado, aquel chico bonito por este me va a cambiar. Ahora que estoy grandecito ya hasta me encuentro casado, aquel chico bonito por este me va a cambiar. Música Ya me casé, ya me fregué, ya me casé, ya me fregué, me pusieron a casarme y ahora tengo que aprender. Me pusieron a casarme y ahora tengo que aprender. Música Música Ahora que estoy grandecito ya hasta me encuentro casado, aquel chico bonito por este me va a cambiar. Ahora que estoy grandecito ya hasta me encuentro casado, aquel chico bonito por este me va a cambiar. Música Ya me casé, ya me fregué, ya me casé, ya me fregué, me pusieron a casarme y ahora tengo que aprender. Me pusieron a casarme y ahora tengo que aprender. Música Seguimos. Música 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 Acapulco sigue bailando al ritmo de ese compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Que bien que tocas, que bien que gozas Acapulco tropical Que bien que tocas, que bien que gozas Acapulco tropical Que bien que tocas, que bien que gozas Que bien que tocas, que bien que tocas, que bien que tocas Ay, cariquito playero Que camina el marero Volcando a la nena Que levanta la playa Con cuatro patitas Caminando en jiquero Que un poco de quedas el amor Que bonissimo parao, que para ese sentido Ay, ay, ay Viene con las palmas a ritmo Con las palmas a ritmo Y ahora viene la corriente Tiene ganas pareja, no es pareja Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y ahora se va a correr Y ahora te va al piso, te va al piso Y ahora se va a correr, te va al piso ¡Vamos a ver! 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 ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 Estoy muy confortable, con tu vestido roto Y con tu cara de ángel, te tengo paso el ojo Y con tu caminado, me estás hordiendo el coco Y con tu pelo suelto, me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lado Chicas empancan, bailan chachachan, sabroso, tremendo Chicas empancan, bailan chachachan, sabroso, tremendo Sabroso Estás insoportable, con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel, te tengo paso el ojo Y con tu caminado, me estás hordiendo el coco Y con tu pelo suelto, me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lado Así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lado Chicas empancan, bailan chachachan, sabroso, tremendo Chicas empancan, bailan chachachan, sabroso, tremendo ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Kadra! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!